Para responder un poco, para mostrar la verdad, no la verdad a medias, no la verdad de espejo público o de pelo público. Aquellos personajes que supuestamente quieren defender a una irreferencia, a una arreferencia, a un señor que no tiene densidad moral y que se deja malociar por el paramilitarismo y por el señor Uribe. Le vamos a presentar un video dedicado a Alberto Rabel. Acá te estamos esperando, Rabel. ¿Y usted? Acá te estamos esperando. ¿Por ver? Usted es un personaje que descendió inóspitamente, bueno, a la moralidad. Usted es un personaje que no es referencia para nadie. Ah, que eres muy efectista, sí, eres muy efectista. Pero te estamos esperando para que cumplas y para que te hagas responsable de tus acciones u omisiones, de tus juicios de valor. Vamos pues con este video y ya regresamos. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Se trata del venezolano Alberto Federico Rabel. Para conocer más a profundidad a nuestro nuevo presidente, hemos enviado un equipo especial a la ciudad de Caracas, Venezuela. Vamos a escuchar lo que piensa la gente acerca de Alberto Federico Rabel. Yo pienso que es un hombre bien inteligente por estar en Globovisión. Sí, pero ya no está, bueno, cuando estaba. Él está en Miami, ¿no? Es el principal opositor de los medios de comunicación que hay en Venezuela. Para mí Alberto Federico Rabel es un fascista, el terror de los medios de comunicación. El nombre de él lo querido es que es una mala persona, calumniadora. Alberto Federico Rabel, mire, es un delincuente, es un vagabundo. Mira, por ahí dice que no perteneció a ningún partido político. ¿Cómo que no? Si ese es un adeco, ese es un terrorista, esos son los que tumban gobierno aquí. Sé que fue presidente venezolano de televisión durante la Cuarta República. Se habla bastante polémica de lo que fue su participación allí, de casos de corrupción. Uno de los líderes que enfocó aquellos canales televisivos, lo que fue el golpe de estado del 11 de abril aquí en Venezuela, esperemos que en Colombia no haga lo mismo con este canal televisivo que ha comprado. Por lo visto nuestro nuevo presidente es muy conocido en Venezuela, y es que Alberto Federico Rabel es un experto en manejar la información. Para conocer a Alberto Federico Rabel y su manera de entender el hecho mediático, debemos remontarnos a los inicios de la democracia en Venezuela. El 23 de enero de 1958, el pueblo venezolano, bajo la conducción de la Junta Patriótica presidida por Fabricio Ojeda, logró derrocar al dictador Pérez Jiménez. ¡Viva! 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 Pero esta primera gran victoria del pueblo fue traicionada con la firma del Pacto de Punto Fijo, que excluyó de la vida pública y política al Partido Comunista y a otras fuerzas progresistas de la época. Una gran traición respaldada por Estados Unidos y liderada por Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera. Arrancaba la llamada Cuarta República y también la formación del entramado perverso de información que anida en la cabeza de Ravel. Alberto Federico Ravel nació y creció en el seno del pensamiento adeco y allí aprendió el poder que ejercían los medios sobre la política. Para un comentario sobre el cambio ocurrido en Bolivia, los dejo con Rafael Polet. Ravel desde muy joven inició sus incursiones en el campo de la comunicación. Lo hace entre los años 1968 y 1969, cuando funda las emisoras de Radio Regionales, Radio Angostura y Radio Canaima. Alberto Federico Ravel comenzó a trabajar en los medios de comunicación impulsado por el apoyo que les daba el partido Acción Democrática. Alberto Federico fue protegido especialmente por los gobiernos de Carlos Andrés Pérez. Se le liga a esa herencia que además para algunos de nosotros fue nefasta para Venezuela. Es impresionante el número de mensajes por Twitter que estamos recibiendo. Todos curiosos por saber más acerca de nuestro nuevo presidente. Por acá nos pregunta arroba Carlos Roguento. Álvaro Uribe es socio de Ravel. Tenemos otro por acá, arroba Florencio J. Nos dice Alberto Federico Ravel, la peor basura del periodismo, amarillista y borrego del interior. Tenemos también acá arroba Restrepo. Esta joyita no lo quieren en Venezuela, ¿por qué lo vamos a dejar que se venga a Colombia? Y uno más, arroba Ospina, periodista o mercenario. A Ravel no le resulta inmoral usar jóvenes para su trabajo sucio. Vamos a hacer una pausa con los tuits y continuemos con la reseña que tenemos preparada de nuestro nuevo presidente. Alberto Federico Ravel durante los años 70 entra de lleno a la élite del poder del partido Acción Democrática y se encarga de la campaña electoral del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez en el año 1973. Ravel también fue jefe de campaña del candidato a deco Luis Piñerúa Ordaz. Piñerúa perdió las elecciones, pero Ravel siguió escalando. Cinco años más tarde, Jaime Lucinchi lo nombra presidente del canal del Estado, venezolana de televisión. Alberto Federico Ravel es nombrado presidente encargado de venezolana de televisión y duró apenas unos meses en el cargo. Pero siendo presidente encargado en octubre de 1985, Alberto Federico Ravel firma un documento privado, sin notariar, donde le vende los derechos de la dueña y de la mujer sin rostro, otra producción de BTV, a una empresa de Puerto Rico llamada Stellaris. Es un caso muy curioso porque el documento no tiene sello venezolana de televisión, no aparece registrado en los archivos venezolanos de televisión, pero lo más curioso es que el mismo día firma otro documento con Stellaris, donde declara que ya Stellaris no le debe nada a venezolana de televisión. Nunca se dejó el máster en venezolana de televisión, nunca quedó registro legal de la producción, nunca quedaron los guiones, nunca quedaron ningún material. Esos inexistentes documentos que nunca aparecieron en los archivos aparecen 25 años después. Entonces, esta misma empresa Stellaris se aparece en septiembre del año 2008 a venderle a la televisora venezolana social una telenovela venezolana que se llama La Dueña. Ahora me siento más sucia que esta mañana, sucia por dentro. Soy el peor hombre de este mundo. Trina Verdad, 10 millones de dólares. Esa telenovela fue negociado sus derechos por Alberto Federico a espaldas de la junta directiva del canal y el dinero nunca ingresó a sus arcas. Eso puedo dar fe porque en ese momento yo fui la consultora jurídica venezolana de televisión que recabó la información que se encontraba en los archivos de esta planta televisiva del estado venezolano. Tú eras la hiena, tú vivías al lado de la bestia, comiendo migajas, las sobras del festín. Alberto Federico Rabel fue llevado pues a un interrogatorio de los robos y estafas que estaba haciendo en venezolana de televisión en el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados. Creo que a nadie se le puede meter en la cabeza que yo tenga la habilidad de montar a Alibaba y los 40 ladrones. Yo soy Alibaba y los 40 ladrones. Del canal 8 Federico Rabel salta a dirigir la OSI, oficina central de información, desde donde amplía y utiliza sus conocimientos en desinformación y mentiras. Durante su gestión se dedica a promocionar eventos frívolos del gobierno. Su propósito era ocultar y manipular la información de los múltiples asesinatos de los líderes de izquierda y las masacres cometidas contra el pueblo inocente. Los medios de comunicación en líneas generales mantuvieron una alianza con el poder político. No reportaron la gran represión que hubo durante la lucha armada. No reportaron nada sobre los teatros de operaciones que eran en realidad campos de exterminio y campos de concentración. Casi no manifestaron nada sobre los movimientos sociales, sobre las violaciones de derechos humanos. Prácticamente todo eso lo desenfatizaron. Para finales de los años 80, la grave realidad económica y social de Venezuela se hacía cada vez más inocultable. El gobierno del presidente Lucinchi llegó a la cúspide del saqueo y la corrupción. Pero fue en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez que toda la farsa de la Venezuela próspera se vino al piso. El pueblo comenzó a reaccionar contra todo el entramado político de la Cuarta República. Por ahora Ha quedado demostrado ante el mundo entero que grande es el pueblo de Sibón Bolívar. Y el chavo ese es bien berraco, ¿no? Mira cómo lo sigue la gente, ¿no? Sí, 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 ¿no me ves? No, pero, oye, yo le voy a decir, yo soy el coordinador, yo no manejo las imágenes, eso viene de... Como usted diga, patrón, usted es el que manda. Pero, niña, ¿qué estábamos a decir? Dice el patrón, ¿eh? Presidente, que diga que ese es el dictador más peligroso de Latinoamérica. Bien, bien, vamos al aire, muchacho. Uy, no, no puedo, pues, no puedo hacer que no, eso no lo digo yo. Pero, niña, no me hagan hecho algo. No, no, no voy a decir, no lo voy a decir, eso me voy a decirlo yo. Hasta aquí les llegué, hasta aquí les llegué, no digo eso. Está loco. Uy, uy, ahora sí es verdad que torció la cuerca al rau. Tresco pues, hermano, ¿cómo se siente? No, 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 no. Sí. Sí, 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 como usted dijo, usted es el que manda. Mira, muélete esa imagen de Chávez, no queremos a Chávez en pantalla. Sí, va fuera del aire, sáquelo, sáquelo, hombre, sáquelo. Con sus nuevos socios, el empresario Guillermo Zuluaga de Ars Publicidad, el editor Listeófilo Núñez del diario El Universal y el banquero Nelson Meserane. Rabel saca provecho y funda en 1994 el canal Globovisión. Una de las asociaciones más siniestras en la historia de la comunicación en Venezuela. Desde el principio la idea de Alberto Federico fue utilizar a Globovisión como un cañón comunicacional contra cualquier política que se diseñara. Pero lo más grave de todo esto es que Globovisión es un instrumento y la caja de resonancia del Departamento de Estado de los Estados Unidos contra Venezuela. La idea era que Chávez iba a ser dócil a los grupos económicos, que como era un político novato, sin gran veteranía, iba a ser fácil manejarlo. Ahora, cuando ellos vieron que hubo las 49 leyes de reforma del Estado que fueron propuestas por la vicepresidencia y sancionadas, se desató la guerra frontal con toda la furia de los infiernos. Venezolanos, todos a la calle. Si el pueblo pide que vamos a Miraflores, esta es una marcha pacífica. El señor Carlos Ortega acaba de llamar a que marchen hacia Miraflores, lo cual consiste en una inmensa irresponsabilidad. Buenos días. Tenemos nuevo presidente. Debo decirlo. Gracias, Benevisión. Gracias, RCTV. Gracias, Telev, gracias, CMT, gracias, Globovisión. Quien tiene todo ese papel director es Alberto Federico Rabel. Es como decir el comandante en jefe de la guerra mediática contra el presidente Chávez. No sé qué fecha fue, si el 11, el 12, no sé qué. Le dije, mira, Guillermo, primero veíamos esto hecho un desastre. Yo creo que nosotros vamos a pasar hoy cinco minutos en el gobierno, porque mañana, mañana, Guillermo, amanecemos en la oposición. Una vez fracasado el golpe de Estado, se prepararon, se aprestaron nuevamente para derrocar al gobierno a través de un paro petrolero. El paro clínico continúa. El paro debe seguir. Ya el chavismo va, menguante, palo abajo, una rodada. Esto es una paralización importantísima. El vocero de los grupos insubordinados contra la legitimidad de la Constitución era Globovisión. No nos calamos más y por eso nos hemos declarado en rebeldía total, de acuerdo al artículo 350 de la Constitución. Como hay muchas posiciones del gobierno, le quiero decir, aténgase a las acciones de calles que van a tomar las comunidades. Tranca tu barrio. Tranca tu calle. Tranca tu urbanización. Tranca Caracas. Coordinadora Democrática. Yo realicé un estudio sobre la propaganda que los medios privados utilizaron. Durante parte del paro petrolero comencé a grabar las propagandas y a analizar las propagandas. Y cuando veo Globovisión como psiquiatra, comienzo a darme cuenta que están utilizando técnicas que en todas son cómo desfiguran la realidad para activar una parte muy antigua de nuestro cerebro que tiene que ver con el miedo y la rabia. Entonces, como cada una de las propagandas que comencé a analizar, en última instancia, estén movilizadas miedo, rabia, miedo, rabia. Señores magistrados, por no ejercer la justicia que está en sus manos, Venezuela va a un destino incierto. Ni un Bolívar más para el pago de mercenarios extranjeros. Ni un Bolívar más para armar los círculos del terror. Hoy el pueblo tiene hambre. Tiene hambre porque no hay comida. Eso lleva a la persona a sentirse perseguida, paranoica, a hacerla peligrosa, a querer salir a pelear. Y uno veía a los sectores de la clase media, como lo volvieron casi locos. Todo no está bien, señores. Todo no está bien. Porque nosotros vamos a pasar por encima de ellos. Les guste o no les guste. Al desgraciado ese que le mandó a tirar bomba, lo escuchamos. Que meta a sus hijas en un parque y le tire 30 bombas para que se muera. Por la libertad de mi nieto, de mis hijos, me estoy cansada de esto. Estoy cansada. El problema es que yo puedo sentir rabia y odio. Pero para que sea una emoción válida, esa rabia y odio tiene que estar dirigida a alguien que me haya hecho un daño a mí y que esa emoción sea proporcional al daño. Si esa persona no me ha hecho daño a mí, no le ha hecho daño a mi familia y yo siento odio, quiere decir que ese odio es inducido. No les va a entrar agua. Les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Desde ese canal se ha creado una especie de locura colectiva, de adicción colectiva a las malas noticias. Es una fábrica de generación de contenidos y desinformación contra nuestro país. En Venezuela no está sucediendo absolutamente nada bueno. Todo lo que pasa en Venezuela es malo. Usted tiene el riesgo de que su muchacho ya no sea suyo, sino que el Estado venga y le quite la patria contra el Estado. Un gobierno como este, totalitario como este. Repeticiones del régimen comunista. El uso petrolera del país está quebrada. El gobierno quiere desconocer su propia constitución. ¿Cómo puedes decir tú, chica, que yo soy un agente del imperialismo? Es que la ineficiencia de este gobierno es tan grande que aquí no funciona nada, ni la delincuencia, chica, organizada funciona. La Unión tiene siete procedimientos administrativos abiertos por Conatel. Se le abrió un procedimiento por su comportamiento en el año 2002 con el golpe de Estado. Tranca tu barrio. Anca tu calle. Tranca tu urbanización. Tranca Caraca. Otros en el marco de la ley de responsabilidad social. Va a terminar como Mussolini, colgado con la cabeza para abajo. No encontramos a quien localizar, no encontramos ninguna autoridad a quien pedirle una información. Recientemente fue sancionada con 9.3 millones de bolívares. Fue la cobertura que ellos hicieron del tema del rodeo. El hecho de tomar en esos cuatro días las 18 declaraciones más sentidas y reiteradas 269 veces adicionalmente la edición que se produjo en videos que presentó el prestador de servicio, donde fueron incorporados elementos que no formaban parte del audio original, como se simulan las ráfagas de metralletas inclusive. Igualmente, la toma de las declaraciones de las autoridades no fueron transmitidas por el canal de televisión con la regularidad que ya se produjeron. Existió la falta administrativa de apología al delito. Se comprobó la incitación al desconocimiento del ordenamiento jurídico. Se demostró el incumplimiento de la apología y alteraciones de orden público. Se demostró el fomento a las azazobras en la ciudadanía. Y también se demostró el odio y la intolerancia por razones políticas. ¿Aló? Tío. Tío, ¿cómo está? Sí, sí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. De nuevo, gracias por... Sí, gracias por la oportunidad, tío, gracias. Yo le prometo... Tengo el aire, estoy trabajando. Lo tengo que dejar, tío. Lo tengo que dejar. Vamos, venga. Nunca, no es cierto. Silencio, por favor. Continuamos conociendo a nuestro nuevo presidente, el señor Alberto Federico Rabel. Como hemos visto, lo han acusado de múltiples violaciones a las leyes venezolanas. Sin embargo, no se ha mencionado las agresiones que ha recibido, como es el caso que vamos a ver a continuación. ¿Cómo estuvo la reunión en Puerto Rico con el Departamento de Estado? Palangrita el c***, tu madre. Si me palangrita, te voy a poner un c***. Tú me puedes pegar, yo estoy haciendo el ejercicio libre de la libertad de expresión. Palangrita. Ay, porque te pones así, te pones un parque. ¿Ocurrió la reunión? Sí. Se dio en San Juan, Puerto Rico, el 8 de enero en horas de la noche. El correo que se dice que no existió, pero que sí existió, salió del computador de un dueño de un director de medios, se llama Alberto Federico Rabel. ¿A quién se lo dirigió? A estos cuatro señores que están aquí. Julio Borges, Henry Ramos Alú, que no fue después a la reunión. Luis Plana, que va a la reunión. Y Omar Barbosa. El segundo elemento que aparece aquí, nuestro amigo de la embajada saldrá un día antes. Resulta que en los registros del aeropuerto nos conseguimos que el 7 de enero, no el 8. A las 3 y 15 salió un ciudadano de nombre John Patrick Caulfield. Es el encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela. Yo fui a Puerto Rico a asistir a un casamento de amigos míos. El correo dice, la campaña es muy barata, 3 millones de dólares. Para ampliar la información relacionada con el señor Alberto Federico Rabel, hemos contactado vía Skype desde Nueva York, Estados Unidos, a Nanalista y especialista en política exterior, Eva Gollinger. Podría ofrecernos algunos elementos que confirmen que efectivamente el señor Alberto Federico Rabel participó en una reunión en Puerto Rico en el año 2009. Lleva a cabo para organizar acciones para desestabilizar al gobierno de Hugo Chávez. Bueno, sin duda ninguna estuvo presente en Puerto Rico Alberto Federico Rabel, otros representantes de la oposición en Venezuela, junto al encargado, entonces encargado de la embajada de Estados Unidos en Caracas, John Caulfield. Ellos cada uno presentan sus propias excusas por haber coincidido en esa isla en ese mismo momento. ¿Es cierto que existe un cable de la embajada de Estados Unidos, filtrado por Wikileaks, donde Patrick Coffield, antiguo encargado de negocios, solicita en el mes de marzo de 2009 financiamiento al gobierno de Estados Unidos para detener el avance de Hugo Chávez en la región? Según documentos desclasificados del propio Departamento del Estado, se comprobó que justo después o poco después de la reunión que hubo en Puerto Rico con Rabel y otros dirigentes de la oposición con el representante de Estados Unidos, el mismo, el encargado de la embajada, John Patrick Coffield, solicitó 3 millones de dólares más desde Washington para apoyar la campaña de la oposición en Venezuela. Y eso era además de los 6 millones que ya tenían para ese año. Porque ahí se comprueba que ha sido Washington que ha estado alimentando el conflicto en Venezuela a través de medios como Globovisión o personajes como Alberto Federico Rabel que se prestan justamente a ese plan contra su propio país. Todavía recuerdo un día del cumpleaños de Guillermo Zuluaga cuando me presenté en su oficina en Ars y le llevé un oficio que era el permiso del canal, el permiso de operación del canal y le dije, Guillermo aquí te traigo esto de regalo de cumpleaños, no sé si te estoy haciendo un favor o te estoy echando una vaina. El tiempo dirá qué fue lo que pasó o qué es lo que va a pasar. Guillermo Zuluaga cometió delitos de usura, acaparamiento y crímenes contra el ambiente. Escapó a Estados Unidos. Nelson Meserane cometió una estafa multimillonaria contra miles de ahorristas del Banco Federal. Está prófugo en Estados Unidos. Alberto Federico Rabel terminó expulsado de Globovisión por ir llevando al canal rumbo al fracaso y a la quiebra. Muchos de los anunciantes decidieron ir sacando su publicidad de Globovisión y aparte de eso la última preventa de esa época realmente muestra ya una baja muy preocupante para Meserane y para Zuluaga en cuanto a lo económico. Ese es realmente el motivo de por qué sale Rabel de la dirección de Globovisión. Yo no sé qué sería de mi vida. Junto con sus hijos entendió el rol estratégico que tenían las redes sociales. Ellos ven las redes sociales como un mercado que tienen que penetrar, ven el impacto directo que tienen en términos políticos o electorales. Él entiende que las redes sociales son un punto de encuentro, un punto de encuentro de todo lo que es el fascismo. Una de las tácticas de operación psicológica más importantes que utiliza Rabel es el hecho de mezclar a través de una página web las redes sociales. Cuando uno ve la patilla, la red social fundamental es el Twitter y es él mismo. Es decir, que es una página web de información pero personalizada. Con la patilla.com él utiliza dos métodos, las fotos pornográficas, la información fútil, la banal y al final el ataque frontal en contra de la revolución bolivariana. La patilla lo único que está tratando de crear cotidianamente, cada segundo, cada minuto, cada hora, es matrices de opinión negativas al gobierno bolivariano y negativas al país. Ha aparecido una noticia en la cual el señor Alberto Rabel adquiere una red de canal cable de noticia y compra el 100% de las acciones en dólares. El señor, 17 millones de dólares y lo que nos llama la atención es que paga 10 millones de dólares en efectivo y quisiéramos saber cómo, cómo ese señor tiene 10 millones de dólares cuando aquí en Venezuela nosotros tenemos que desde hace 7 años hay una política de administración de divisas. Y en la asamblea hay una investigación de dónde sacaron esos 10 millones de dólares para comprar chin chin o para pagar chin chin parte de los 17 millones de dólares que costó ese canal. Y él no ha podido explicarlo. Realmente el cable de noticias no es, no tiene el costo de 17 millones. Su costo es de 5 millones 890 mil dólares más o menos. Pero había que inflar para ejecutar una acción de lavado de dólares. Es cuando la negociación dice que Alberto Federico Rabel le entrega, según noticias del diario El Nacional, le entrega 10 millones de dólares de inicial y 7 millones pagaderos a plazo. Vamos a ver el origen de lo que es cable de noticias. El señor Juan Gonzalo Ángel, que no es que es socio, es socio porque vendió, le vendió a Rabel, pero él y su hermano pertenecieron a una fundación vinculada a Pablo Escobar Gaviria, quien fue socio integrante de ella, se llamaba Medellín Sintugurios. Dice, es decir, Juan Gonzalo Ángel y su hermano fueron socios y entrañables amigos de Pablo Escobar Gaviria. Es un canal proveniente del narcotráfico que protegía el narcotráfico en Colombia, que protegió incluso al expresidente Álvaro Uribe cuando fue director de aviación civil y permitía los vuelos irregulares por narcotráfico en Colombia. De allí la historia. Uy, hermana, vea. Aló, miren que... A ver, hijo, ¿qué pasa? No, pero sí, hombre. ¿Qué pasó? Ayúdame, Dios. Pero bueno. Ya va. El nuevo director del canal que acaba de nombrar el nuevo presidente, acaba de renunciar. ¿Qué? Pues cómo así, Ave María, por Dios, si apenas tiene un día trabajando. Pero ese es mi tío. Y yo estoy entrando hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué renunció? No, pues no sería por eso. Ay, me entrego, tomé. Ay, ¿quién le dice que hago nada? Ay, qué. Pero es peor aún. Alberto Federico Ravel se convierte en el puente entre Álvaro Uribe y la mesa de unidad democrática de la oposición. ¿Cómo? Hay dos viajes. Uno preparativo, que es donde va Armando Briquet y va Julio Borges. Se entrevistan con Álvaro Uribe. Álvaro Uribe los lleva directo a Pacífica, una petrolera importante en donde trabaja el señor Yusti, antiguo directivo de PDVSA en la Cuarta República. Se entrevista con varios empresarios colombianos, todos ellos ligados al narcotráfico de la extrema derecha, y ligados a los grupos paramilitares para pedir fondos para la campaña. Se hace un segundo viaje en donde va Enrique Capriles con todo el equipo de IRI, ahí incluso fue todo el equipo de Primero Justicia. Son recibidos por Ravel en el aeropuerto de Bogotá y llevados por Uribe a esta reunión con esos empresarios donde se obtienen fondos para la campaña de la oposición. Sigue existiendo desde Colombia una base, la más importante base de operaciones, de desestabilización y de ataques a la revolución bolivariana, y creo que ahí él juega un papel fundamental. Estos personajes comunicadores de la derecha, financiados casi siempre por los grandes capitales de la derecha del imperio, seguirán en su tarea. Mientras dispongan de esos medios, seguirán criticando todo lo que haga el gobierno, y criticando las organizaciones sociales, y criticando todos los planes y las leyes y las medidas progresistas que toma el gobierno. Eso hay que tomarlo como una fatalidad. Ellos van a seguir fieles a los intereses del capital y del imperio, que son los más nefastos que hay en la tierra. Lo que sí no hay que perder de vista es que esta es una batalla eterna, esta es una batalla sin fin. Mientras un país haya tomado la decisión de ser soberano, de ser independiente, vamos a enfrentar esta guerra. ¿Qué debemos hacer? Fundamentalmente tener una agenda propia. Yo creo que ante todos los medios progresistas tienen que tener un mensaje propio, asertivo, positivo. Nuestros medios deben decir el socialismo, el humanismo, la paz, la solidaridad social son extraordinarias, maravillosas y producen grandes frutos. Yo creo que si sumamos conciencia que se viene desarrollando organización de la comunidad, poder popular, medios comunitarios, la Red Nacional de Medios Comunitarios Alternativos, y una regulación mucho más estratégica, creo que la revolución bolivariana puede aprovechar toda esa explosión de creatividad que hoy hay en Venezuela, atrás de la comunicación, para hacer frente y para avanzar en la batalla mediática. ¡Gracias!